Sabía que esto pasaría. Una gente que trabaja en cubierto mucho tiempo suele perder su identidad. Vaya, nadie resiste los préstamos de interés bajo, ni el café con leche descremada. Ni las mujeres blancas, oye. Déjenme entender esto. Entonces, si un negro progresa, usa dockers, compra discos de Celine Dion y se acuesta con una chica blanca, lo acusan de haberse vendido. Suficiente, Lance. Ahora comprendo, Michael Jackson. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿O no es correcto? ¿Qué sucede, hermano genio? Descifree los datos de la multinacional. Al general le dieron una droga psicoalucinógena. Controla la mente, señor, y además es muy fácil de usar. Santo Dios. Con algo así, el hombre M podría dominar a todos los negros del mundo. Teóricamente sí, pero le tomaría años suministrar las dosis por individuo. Para ser eficiente, se necesita un enorme sistema de distribución. ¡El pollo! Odio decirlo. Pero si el hermano caballón no se normaliza, podríamos perder esta batalla contra el hombre M. Hermano genio, ¿me voy a morir? Cariño. ¿Sí? ¿Esa es la versión de Michael Bolton para Thorn Song? No, pero quiero esta. Dicen que es más funky que cualquier otra. ¿Te gusta esta? Normalmente yo prefiero algo menos serio, pero esta es pegajosa. ¿Verdad que sí? Sí. Te hice algo rico. Con mucha mayonesa, mi amor. ¡Alto! Suelta la mayonesa. Despacio. ¿Qué hace aquí la tal Tonja? A partir de este momento, Aniquilo Negros, vete lejos del hermano. Con permiso, hermano. ¡Muévete! ¡Muévete! Cuídate, mi cuerpecito. ¡Andando! ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a acusarme que soy un traidor? No juzgo a las personas por su ropa, ni por la música que oyen, pero me acuerdo de alguien que no temía expresarse y que me enseñó a elegir mi propio camino, a luchar por mis derechos. ¿Recuerdas esto? Ignórala, Anton. Soy la única chica blanca y soltera que quiere contigo. Yo también quiero todo contigo, cariño. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo que ser fiel conmigo misma? ¿Estás loco? Esta mujer quiere tu cuerpecito, pero esta me quiere todo completo. Y tú me encantas en la cama. Y tú... Yo no sé todo, nena. ¡Ay, Macarena!